Bueno, le agradecemos muchísimo por haberse acordado de cada una de las abuelas, creo que cada una de las mamás de años que nosotros tenemos acá. Damos gracias porque, bueno, se acordaron para traerle una pequeña presente, es muy importante para cada una de ellas. Nosotros cada año hacemos la fiesta, hacemos el Día de la Madre, o los festejos, los cumpleaños, pero bueno, con esto de la pandemia no hemos podido. No, todavía no tenemos la gente acá en el comedor, pero bueno, nosotros le vamos a hacer llegar la porción y el agradecimiento por ustedes de haberse acordado de cada una de las abuelas que son mamás. Así que muchísimas gracias. Y en acá esto que no está habilitada todavía la presencialidad, ¿cuál es el relato, digamos, de las mamás, de las abuelas que vienen, digamos, a la hora de buscar su comida y demás? ¿Cómo se sabe qué ha pasado el domingo? Bueno, algunas nos han contado que la han pasado con la familia, otras que han viajado, han recibido el presente, nosotros la semana pasada también le hicimos un presente, acá en el hogar también le hizo un presente, así que bueno, la han pasado medianamente bien, las que tienen a lo mejor los hijitos y otras que a lo mejor también a lo mejor no lo están teniendo, pero bueno, son mamás del corazón para todos, así que lo importante era que ellas la pasaran bien. Y el domingo muchas la han pasado con su familia, así que bueno, todo bien. Bueno, la experiencia, ¿no?, de la maternidad y compartirla también con todas las abuelitas que vienen acá al hogar. Y la experiencia de ser mamá yo creo que es lo único, lo más hermoso que puede existir y compartir con las abuelas de acá al hogar es como que son nuestras mamás también y el respeto y el cariño que le tenemos a cada una. Y que ellas también nos tienen a nosotros, digamos, mucho amor, siempre agradecido por la comida, por lo que se les da, entonces eso es muy lindo, fortalece mucho el corazón también eso. Y lo más lindo que hay en este lugar así cuando ellos vienen a mesa, que están, que comparten, entonces ellos se sienten como una familia y es lo que más extrañan, porque por ahí cuando ellos vienen a mesa siempre es una charla, es que siempre alguien le está haciendo un cariño, que siempre estamos todas en esa comunidad de hacerlo sentir bien y eso es lo que más les gusta a ellos y por ahí por lo que más extrañan también. Bueno, acá en el hogar de día también haciéndonos presente la cooperativa con esto del Día de la Madre que bueno, ya pasó, pero siempre alguna historia de alguna abuelita o alguna otra persona que bueno, lo conmemoren. Sí, acá pasan un montón de abuelos, la mayoría, bueno, Lore es la que más años tiene acá en el hogar, pero sí, son muchísimos, ahora ellos no están presentes en la mesa por el tema de la pandemia, pero ya vamos a ir retomando en diciembre o enero, ya van a volver ellos a volver a almorzar. Bien, esto de la no presencialidad y ellos, bueno, como grupo de riesgo, ¿qué es lo comentario que se llegan cuando vienen hasta acá a buscar su comida, extrañan el lugar? Sí, obviamente que sí, se extraña, ellos todos los días te preguntan cuándo vamos a volver, nosotros tenemos, lo dividimos en tres, en un reparto donde priorizamos a gente que no puede venir, entonces se la enviamos, la municipalidad dispone un vehículo donde se la envía la comida, almuerzo y cena, y después tenemos el colectivo que viene, bueno, a media mañana, donde las chicas suben, reparten las viandas, y después tenemos otra tandita más que vienen, se acercan a buscar, tenemos más o menos 150, 160 porciones diarias. Bien, ¿qué es lo que corrió por los pasillos ayer? Digamos, la gente que se acercó, ¿cómo había vivido el domingo, el Día de la Madre? Sí, y ellos, bueno, lo que te comentan, sí, hay muchos por ahí que la pasan solitos, porque no tienen, bueno, no tienen familiares, y bueno, y después están los otros también, que sí vienen y te cuentan con los hijos, que aquí, que allá, bueno, cada uno con su historia, obviamente. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, Día de la Madre, fin de semana. Bueno, soy una mamá de ocho hijos, más una hija de la vida, o sea, serían nueve hijos, lamentablemente uno ya no lo tengo en este plano terrenal, pero lo paso muy bonito, porque fui a comer a la casa de uno de mis hijos, estuve con las consuegras, todas viejas, chismosas, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Espero que lo pasamos bonito, pero además, ¿qué les puedo decir del Día de la Madre? Para mí es un día comercial, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, todos esos días que hemos inventado, porque en realidad, Madre, somos los 365 días del año. ¿Y a quién no le gusta recibir un regalo cuando...? Cualquier día del año. Un bombón, una flor, a todo el mundo nos gusta recibir un regalo extra. Y yo digo, qué lástima, ¿no? Porque no reconocemos que somos madres. Todos los días nos ponemos contentos por un día, igual que el cumpleaños. Y yo digo, bueno, el cumpleaños por lo menos nos suma o nos resta. Nos resta vida o nos suma edad. Pero, ¿no es cierto? Pero bueno, esas cosas las he pasado lindos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!